Apenas 8 empresas concentran casi el 40% de las compensaciones. Hasta la fecha, el Gobierno Nacional distribuyó compensaciones al sector agroindustrial a tan solo 385,4 millones de pesos y el 39,6% de los fondos fueron accionados solo a 8 grandes empresas. En primer lugar, se ubica Molinos Río de la Plata y también Molinos Canuela con más de 26 millones de pesos. Luego se concentra Mastellón Hermanos con 21,3 millones de pesos. Rassic Hermanos con 20 millones de pesos. AGD con 19,7 millones de pesos. Sancor con 14,7 millones de pesos. Mientras que La Granja Tres Arroyos se le asigna solo 12 millones de pesos y Saichu 11,6 millones de pesos. Mastellón Hermanos con 20,7 millones de pesos.